Esta es la gracia de Dios. La fe pues en Dios, cuando descubrimos que Dios es amor, y en nosotros, cuando descubrimos que la fe para nosotros es el amor de los hermanos, se puede formular de esta manera que hizo San Agustín. La fe es el sustantivo del verbo creer, y creer puede ser credere deum, que decía San Agustín, credere deo y credere in deum. Las tres cosas son la fe, creer, y ahora verán por dónde nace todo este mundo que llamamos la gracia, de la cual diremos hoy todo lo que podamos y lo que sepamos, lo poco que uno sabe, pero el próximo día seguiremos con el tema porque es importantísimo. Hoy quizá más que nunca. Espero que esta gracia no hagan ustedes el desastre de que cuando la vean por aquí revolotear, la agarren y la metan en la jaula de la jerarquía, y la hagan prisionera. De esta no hablo, de esa no sé nada, con esa no quiero nada, de esa no hablo Jesucristo, ni Dios tiene nada que ver con ella, con la gracia enjaulada. Es la libertad de los hijos de Dios, esta gracia. Así que si tienen ustedes tentación, si han venido con jaula, una de dos, o dejen en paz la gracia, o suelten la jaula. La gracia no es enjaulada, la gracia no tiene límites, es un océano sin playas, es Dios mismo. En las grandes discusiones del XVII, que se llamaban de auxilis, justamente de la gracia y libre albedrío, los nuestros, los españoles que tanto discutieron, vieron, entre cosas que les despistaron mucho, vieron una cosa clarísima. Y es que la gracia de Dios es Dios mismo, y la llamaron gracia increata. La gracia no creada, la primera gracia, la gracia de todas las gracias, lo más gracioso de todas las gracias, es Dios en persona. Otra vez lo mismo, gracia es lo que gratuitamente, gracia es gratis, lo que gratuitamente se da. Es aquí Dios. Dios que, como el mar, se da a la playa, interminablemente, ola tras ola, este es Dios, y Dios dándose, es la gracia. Esta es la gracia increada. Hay una gracia elemental, fundamental, el origen de toda gracia, Dios mismo. Pues bien, este Dios, al cual nosotros accedemos por la fe, notar que creer, insisto, no pierdan de vista, que creer, en castellano, es el verbo de la fe. He dicho otras veces que otras lenguas tienen la ventaja de que tienen las dos palabras con la misma raíz. Por ejemplo, los griegos, pisteuo es creer, pistis es fe. Por ejemplo, los alemanes, glauben es creer, glaube es fe. O también en latín, credere, que habría que ir con la credencia, que ya no es, Ortega no lo quería, y no lo diremos. En latín ya es el origen de nuestra división. El sustantivo de creer es fe, fides. Claro que fides puede decirse con un verbo que es fidere, que es confiar, ahora lo veremos, pero sin embargo ya tenemos esta dificultad, es una pena. Partan de la base de que el sustantivo de creer es fe, o el verbo de la fe es el verbo creer. Es decir que es lo mismo, ojalá fuera en la misma raíz y no tendríamos estos problemas. San Agustín dice que la fe, al creer en nosotros, la fe del hombre, primero es credere deum, creer que Dios existe, creer en Dios. Lo que pasa es que esto tiene un problema, creer que Dios existe, ¿y qué es creer que Dios existe? Normalmente el problema de creer que Dios existe no es un problema de creer en la existencia de Dios, sino de creer en la existencia de un Dios determinado. Dios existe. Usted contestará, seguro que, pues sí, no diga tan rápido, pues le cogerán, le cogerán. Dios existe. Mira, si me dices que entiendes tú por Dios, yo te diré si existe ese Dios de que tú me hablas. Claro. ¿Existe Dios? Y yo digo, sí. Y tú me dices, ah, pues Dios para mí es, pues un ser que espera en la puerta de la eternidad y todo lo que llega, lo devora y lo traga. ¿Vale? Y tú dices, no, este Dios no existe. El problema no es si Dios existe, ni siquiera para los ateos. ¿De qué Dios se habla? ¿De qué Dios? Es la esencia de Dios, no la existencia del problema. Si yo te puedo presentar un Dios, piensen en los dioses de religiones antiguas, o un Dios cristiano que hemos deformado tantas veces, yo te puedo presentar un Dios y tú me dirás, yo en ese Dios no creo. Que es lo mismo que decir, ese Dios para mí no existe. Eso es perfecto. ¿Dios existe o no existe? No. Primero vamos a hablar de qué se entiende por Dios, y luego veremos si existe. ¿Dios es un cacharro para moler? No existe. Eso no existe. Dios es aquel que te espera en una esquina y el día que te pilla, te derranga. No, eso no existe. Dios no existe. Hay que hablar de qué Dios es. Bien, pues dice San Agustín, credere deum, creer que hay una divinidad. Pero automáticamente, dice San Agustín, hay que cargar ahora el peso en lo siguiente. Bien, supongamos que Dios existe. Supongamos, ¿eh? Yo acepto la posibilidad de Dios. Credere deum. Segundo, credere deo. Si Dios existe, es un ser del cual yo me fío. Creer, creer, confiar en Dios. Credere deo. Credere es confiarse, en latín. Confiarse a Dios. Si Dios existe, para mí ha de ser un ser en el cual yo pueda confiar. Fiarse de Dios. Bueno, pues ya la fe dice que Dios existe. Segundo, pero que si Dios existe, es un ser al cual yo me puedo confiar, del cual me puedo fiar, ponerme en sus manos y dejarme llevar. Que esto es estupendo. Y tercer punto, además, también automáticamente, como si fuera la Trinidad. Tercer punto, credere in deum. Este in, sí que es importante, ya lo hemos visto en el curso. Los griegos también usan lo mismo. Eis theon. Es el credo. Creer en Dios, este en, es lugar a dónde. Noten, in deum, acusativo de lugar a dónde. Credere in deum significa, yo acepto que Dios existe. Segundo, sé que ese Dios que existe es un Dios que me acoge en sus brazos, al cual me puedo confiar. Y tercer punto, sé que es un Dios, eis, hacia el cual yo camino. Por tanto, el objeto de nuestra fe es un lugar a dónde, para empezar. A Dios se camina siempre, hacia él. Eis, zeon, que dicen los griegos. Así empieza el credo, ¿eh? Como en latín. Credo in deum. Creo hacia Dios. Me dirijo. In, ¿a dónde? Me dirijo hacia Dios. Dios es un lugar hacia el cual yo camino. Este es Dios. Aquello que yo más deseo y hacia lo cual oriento toda mi vida, este le llamo Dios. No sé cómo se trata de ver quién es Dios. Sí que admitimos que Dios existe, pero para mí existe Dios, sí. Dios es aquel al cual me puedo entregar. Y si así se me dice, y se me demuestra, que Dios es aquel hacia el cual yo ardientemente camino. Voy hacia Dios. Pero además, y esto es más importante todavía, y esto es lo que Subir y vio muy bien, notemos bien que esta palabra deum, sea lo que sea, es un sustantivo y propio, además. Es decir, es una persona. Por tanto, creer no es un acto, o fe, así se entiende mejor, la fe, no es un acto fundamentalmente intelectual, también intelectual, es existencial. Yo topo con Dios y me le entrego, credere deo. Yo topo con Dios y al verlo digo, toma, esto es justamente el anhelo de mi vida, credere in deo. Y aquí el descubrimiento de Dios. La relación con una persona. Nunca la fe es la relación con cosas. No lo pierdan de vista. Que esto mañana hará mucha falta, sobre todo para aquellos que quieran perder los andamios. Y los que los lleven puestos, San Pedro dicen que los desmonta rápidamente a martillazos, así que habrá estruendo para rato. Pero los que quieran caminar sin andamios, que tengan en cuenta esto que estamos diciendo ahora. Creer en Dios es creer en una persona. No creemos en... Yo creo, yo qué sé, la inmortalidad del alma. Esto vendrá después. No. Yo creo en el demonio. No. El demonio no es objeto de fe. Faltaría más que el demonio fuera objeto de fe. Mira, tiene otras metas la fe. No. Solo Dios es objeto de fe. Con lo cual estamos diciendo que la fe es una relación interpersonal. La fe es una relación personal. La fe es una relación personal.